Hola, mi nombre es Julieta Santos Coy y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a platicar esta idea que es un spa en casa para el día de las madres en cuarentena. Yo sé que con esto de la cuarentena, nuestros recursos financieros, nuestros recursos de tiempo y ahora sí que las opciones que hay para darle regalos a nuestras mamás se han reducido bastante. Entonces esta idea se me hizo muy padre, yo soy cosmetóloga y cosmetóloga, estoy a punto de graduarme. Entonces les comparto un poquito de lo que sé, les comparto todo un protocolo completo. Desde pasos para hacer un masajito, la manera correcta de hacer un exfoliante natural, etc. Para los que no me conocen, yo soy muy, muy delicada con todos los que son los productos, las formulaciones. Me gusta mucho estudiar sobre el tema, no porque sea natural, quiere decir que sea bueno. Entonces, yo no estoy de acuerdo en las mascarillas caseras, no creo que un alimento sea una buena opción para tu piel. Lo pueden ver en mi video anterior que platico un poco sobre las mascarillas caseras, desmintiéndolas. Pero bueno, esta mascarilla está 100% comprobada, no va a causar ningún daño y yo creo que son de las únicas dos, tres cosas naturales que puedes usar en tu casa que yo diría que está bien. ¿Va? Entonces, pues bueno, espero que les guste el video y ahora sí vamos a empezar. Para el exfoliante natural vamos a necesitar un cuarto de taza de azúcar y un cuarto de taza de arroz. Los vamos a meter a la licuadora y los vamos a colar para quitarle estos pedacitos grandes que ven por ahí. Porque no queremos que sea muy agresivo. Ahora vamos a ponerle dos cucharadas de aceite vegetal, ya sea coco, almendras o aceite de oliva. Un poquito de aceite esencial y también vamos a ponerle dos cucharadas de agua. Mezclamos hasta que quede con una consistencia homogénea. Y esto es lo que vamos a necesitar. Mascarillas, nuestro exfoliante natural, esmaltes, una crema para manos, aceites vegetales, ya sea de coco o almendras para el masaje y un aceite esencial. Recuerden que la imaginación es al límite. Ustedes usen lo que tengan en casa y lo que sus recursos ajusten. Ahora voy a empezar con el facial. Y yo empecé con un exfoliante químico. Este es un ácido glicólico, pero si tú no tienes exfoliante químico, no te preocupes. Con que tu mamá tenga la cara completamente limpia, es más que suficiente. Después estoy aplicando una mascarilla. Esta es una mascarilla de Peptidos. Es una mascarilla anti-envejecimiento. Y si la tuya es una mascarilla tipo Sheet Mask, es más que suficiente. Con cualquier tipo de mascarilla está bien. Antes de empezar con la mascarilla, de aplicar la mascarilla, de empezar todo, le vamos a pedir a su mami que respire profundo tres veces. Mientras ponemos, si tienes algún aceite esencial que esté increíble, si no, algún perfume que huele rico, que sea un relajante, te lo pones en tu manita, le pones la otra mano en el hombro de tu mamá, le pones la mano en la nariz y le pides que hagan tres respiraciones profundas. Le decimos que se relaje, que deje todos los pensamientos afuera y que solamente se dedique a estar tranquila y a disfrutar. Vamos a hacer con nuestras manos, ligeros movimientos hacia afuera, circulares, en sus hombros. Con estos dos dedos vamos a subir, solamente rozando poquito, hasta sienes, que es aquí. Con estos dos dedos vamos a hacer pequeños circulitos en las sienes. Esto lo pueden hacer antes de empezar con el tratamiento o en el momento de la mascarilla, en cualquiera de los dos momentos. Ahora, vamos a usar nuestras manos y vamos a hacer como olitas, como olas chiquitas. Así, y vamos a hacer eso a los costados. Ahora, con nuestras yemas de los dedos vamos a hacer masaje cráneo-facial, que es el famoso shampoo. Vamos a agarrar los costados de la cabeza y solamente con las yemas de los dedos vamos a hacer pequeños circulitos por toda la cabeza. Podemos hacerlo en la parte de atrás. Con la mano, con la otra. Y bueno, haciendo pequeños glisajes, que son movimientos rectos. En el momento de levantar, hacemos una ligera presión en sienes y volvemos a hacer circulitos. Ahora, otra vez, con otros dos dedos, y con los otros dos vamos a hacer estos movimientos hacia arriba. Ahora, presiono, presiono y jalo, presiono ligeramente, no vayan a presionar tan fuerte. Y jalo. No vayan a presionar tan fuerte. Y ya vemos en medio con los dedos, o sea, la agarramos. Y después con toda la palma. Ahora, con nuestras manos, igual, en estos movimientos. En el pecho, hacemos presión, jalamos, bajamos por brazos, subimos por brazos, metemos las manos debajo del hombro. Vamos a hacer un ligero masajito con los pulgares en círculos. Presiono con los pulgares, salgo, con el brazo, y volvemos al pecho. Vuelvo a hacer un ligero masajito. Las manos tienen que ser súper delicadas. Y ahora vamos a hacer esto, como jalando, dedo por dedo. Llevamos un poquito por encima de la axila y hacemos una ligera presión. Un poquito del brazo linfático. Ahora, con estos dos pulgares, volvemos a ir al pecho, jalamos, bajamos por hombro. Y otra vez, hacemos un ligero, círculos. Y otra vez hacemos un ligero, círculos. Ahora vamos a ir con el exfoliante. Esta es la textura que debe de tener, es como un tipo de masita. Agarramos esta cantidad. Lo expandimos en nuestras palmas. Agarramos la mano de nuestra mamá. Y primero con mis ajes. Ahora con los pulgares, vamos a hacer un masajito en la parte de arriba. Y primero con los pulgares. Y primero con los pulgares. Y primero con los pulgares. Hacemos este movimiento en los dedos. Ahora vamos a agarrar el dedo pequeño. Y vamos a hacer circulitos por todo el dedo. Circulitos con el pulgar. Y pasamos al siguiente dedo. Igual circulitos por todo el dedo. Ya que terminamos la otra mano, vamos a encargarnos de retirar el exfoliante y de exfoliar un poco más. Le vamos a pedir a nuestra mamá que meta la mano en el bowl con agua que ya tenemos. Es agua normal. Y vamos a ponerle primero, echarle unas gotitas. O sea que solamente caigan unas ciertas gotitas de agua. Esto va a crear como un poco más de relajamiento. Se siente muy rico. Y después vamos a empezar a hacer los masajes circulares con los pulgares. Vamos a hacer los masajes que ya habíamos hecho anteriormente cuando exfoliamos la mano. Con esto vamos a seguir exfoliando y al mismo tiempo vamos a retirar todos los granulitos del exfoliante. Ya que terminamos de retirar el exfoliante, con una toalla vamos a hacer pequeños apretoncitos. Y todo lo vamos a hacer con mucha delicadeza, con mucho amor. Le pintamos las uñas del color deseado. Y ahora vamos a ponerle un poco de crema humectante para manos. Esta es su crema favorita. Entonces la cosa es estarla consintiendo, chequeándola con todo lo que más le guste. Y de igual manera todo lo vamos a hacer en forma de masaje. Con circulitos, con lisajes, así todo delicado, con mucho amor. Que se sienta muy pero muy chequeada. Ahora todo este tratamiento también lo podemos hacer en los pies. Este exfoliante es corporal, entonces también lo podemos usar en los pies. Vamos igual a hacerle un masajito. Yo ya le hice la exfoliación en pies. En este momento solamente le estoy poniendo una crema hidratante y haciéndole masajito. Y para terminar le ponemos sus productos de uso diario. Su serum, su crema hidratante, su contorno de ojos y su protector solar. Y listo, esto fue todo el video por hoy. A ver si quedó mi nombre, ¿cómo está listo? Ok. ¿Crees que es una buena idea de regalo para todas las mamas en casa? Muy bueno, te las recomiendo. La idea nada más es hacerlo con mucho amor, así todo bonito, tranquilo y ya. Ahora si que la imaginación a todo lo que da, poner flores, velas, lo que ustedes quieran. Y pues ya, eso es todo, espero que les haya gustado el video. Y pues ya, feliz día de las noches. Gracias. Te quiero. Bye. Bye.